Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Hoy sí estamos a día 26, ¿vale? Y está lo que viene siendo, obviamente, tenemos dos días para jugar lo que viene siendo desde ayer, justamente desde ayer hasta el domingo, para jugar el juego gratuitamente, ¿vale? De Legion, obviamente la tercera parte de entrega de... ¿vale? Veamos cómo va. Tengo muchas ganas de verlo, así que bienvenidos chicos y vamos para allá, vamos a probar ese juego, ese juego dentro. Ya estamos aquí, estamos aquí, justamente, como he dicho, y vamos a hablar de lo que es el Watch Dogs y probar cómo funciona, cómo es. Ya el 2 me dejó un buen sabor de boca, la verdad, el primero no tanto, no sé por qué, sí que es verdad que es muy bueno, sí, pero el primero me gustó así, así, el segundo ya me empezó a gustar más. Así que el tercero, viendo todo lo que he visto, que he visto, pues siempre es en verdad este juego porque me lo quería comprar en sí mismo, así que dependiendo de esto, cómo funcione, ya por el precio realmente, pues, vale la pena. Vamos para allá. Ya, pues empezamos directamente bien con lo que viene siendo como me gusta a mí. Iniciamos yo jugando. El tutorial, vamos para allá. ¿Sabes a qué nos enfrentamos? Si no te hubieras lanzado pitando, quizá, ¿por qué no les dejas estas amenazas a las autoridades? Eso es buena, Bagley, pero el gobierno prefiere detenernos por intentar ayudar que hacer algo de utilidad. Tenemos que solucionarlo. Cuidado, Dalton. Bagley, ¿notas preocupación en la voz de Sabine? Genial, preguntar sobre sentimientos a un ordenador, eso explica mucho. Callaos de una vez y poneos a trabajar. Ahí está. Esta voz me dice un montón la del robot, chicos, un montonazo, no sé cuál. A ver si lo ponéis abajo, directamente, van en comentarios, me decís qué voz es. Porque ahora mismo no caigo quién es. Vamos a investigar. Pero antes de nada voy a mirar. Vale, aquí tengo. ¿Veis? Ahí está. Esto es. Escanear. Vale. Vamos para allá. Hay una persona o dos. E irnos fumando. Si veis que me han quedado un poquito, lo siento, muchos chicos, pero es que no estoy acostumbrado a lo que es ya jugar a Play. Entonces, como que... Lo hemos tomado. Te va a doler más a ti que a mí. Voy a ir a ejecutar, pero no nos hemos tomado. Aquí me dice que puedo mirar. No sé qué. Vale. Muy bien. Modo sigilo, que estos juegos me encantan. Haznos un favor y no hagas ruido, Dalton. Si no me disparan, yo no les dispararé. ¿Qué os parece? Vamos a recurrir a esto. A piratear la cámara, obviamente. Vamos a ver aquí. Tenemos una persona. Ahí tenemos el dron. Creo que es el dron lo que está haciendo ruido ahí. En la parte izquierda. No tengo ni idea, la verdad. Vamos a tirar la trampa. Vale. Vamos a hacerlo de forma bastante claras. Vamos a tirar esa cámara. Vale. Aquí tenemos una personita. Otra. Joder. Tenemos una. Dos. Tres. Y yo estoy ahí. Ahí me estáis viendo, ¿no? Vale. Bien. Uno menos. Es este ahí el segundo. Seguro que es que... Uy. Alto, alto. Ahí el que casi nos ve. Pero vamos a darle. Ni tan mal. Un perímetro para hacer una trampa. Y vamos directamente... Aquí está arriba la cámara. Vamos a ver que está de aquí otra vez. De nuevo. Y vamos a hacer algo diferente, ¿no? Tres. Y... Esta. Aquí abajo hay un montón de equipo de Dedsec. ¿Por qué será? ¿Qué? ¿Cómo han logrado hacerse con él? Ni idea. Pero alguien quiere hacer que parezca que Dedsec estuvo aquí. Mierda. Procede con suma precaución, Dalton. No me dice tarde un poco, ¿no? O sea, es decir... Por cierto, ¿quiénes son esos hombres de negro? No hay nada que permita identificarlos. Sospecho que es Adrede. La hostia. Van a volar este lugar por los aires. Joder. Joder. Esos bidones. Bagley, ¿eso es? Dios, ¿cuánta gente tengo? Es suficiente para volar el parlamento. ¿Localizas un detonador, Bagley? No exactamente. Pero en el piso superior hay un dispositivo que está transmitiendo montones de datos. Encaja. Voy hacia allá. Espérate esa. Vamos, cámara. Tenemos uno parado. Uno, dos, tres. En total. ¿Y el vacío donde estoy yo? No, el va a ir hacia ahí. Vale, perfecto. Me encanta esta parte que es como que pixelado. Vale. Vamos a ver esta parte aquí. Ahí viene el otro. Que no veo. A la guardia de brea Y... En la cámara de los comunes No sé quiénes son esos Pero hay que tener un par para montarla ahí Ahí lo tenemos Detonador Ahora abriremos Y vendrá todo el mundo, todo el ejército mundial Tengo el detonador Y están activadas Bugly, ayúdame con esto Está claro, pero me han bloqueado Joder Sin Bugly no hay nada que hacer Espera, en el MI5 Aprendí a hacer anulaciones manuales Oh, qué grata sorpresa Vidas indietas ¡Vamos! Venga Bugly, te toca a ti Y las bombas se acaban de armar solas Eso podría complicarlo todo No me jodas Manualmente todas Claro que sí Y podría tropezar con otro mecanismo de seguridad Y vaporizarte Creo que con esto llamarás un poco la atención Dalton ¿Qué he dicho? Faltaba y ya está Lo he dicho Es lo que decía La pre... ¿Cuánto va a llevarnos esto? Depende de lo que me interrumpas con preguntas Atención todos Están armados y preparados Esto va en serio Seguid buscando Tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Dime que te falta poco He burlado a la seguridad Se quemó Uy, hay otro ahí ¡Woohoo! ¡Cuánta gente viene! ¡Madre! ¡Voy a morir! La cabeza ¡Y la boom! ¿Lo ves? Tampoco ha sido para tanto Eres un cabrón Casi me provocas un infarto Lo sabía Chicos ¿Qué coño estoy yendo? Por el guión El parlamento no es el único objetivo Se activan más bombas mientras hablamos En pantalla Joder, hay que dar la alarma Hay que evacuar esos lugares Está en sorteo de Londres No entiendo Mi hermana está en la conferencia de Dalton Tenemos que hacer algo En el tejado hay un transmisor Que envía una señal A los demás emplazamientos con bombas Sí, ¿qué ves? Las puedo desactivar Vamos más arriba ¡Al techo! ¿Dónde estás? Vale, vale, vale ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué? No, 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 no ¡Guau! ¡Guau! Miedo me da más que nada porque esto puede pasar Perfectamente chicos ¡Muy buena introducción la verdad! Me ha gustado muchísimo Sinceramente Sinceramente Varias explosiones en tres emplazamientos de Londres Las autoridades solicitan que permanezcan en sus hogares Hasta que se calme la situación No hemos recibido ningún informe oficial de víctimas ¡Muy bien! ¡Muy bien! En los lugares donde se han perpetrado los tres atentados Para dar paz a las miles de familias afectadas Además de algún punto de la ciudad Ahora la prioridad de Londres Es En la que Nigel Kass CEO de la empresa privada militar Albion Recibió la orden de proteger Londres Kass ha prometido dar caza a DedSec El grupo terrorista responsable de la situación Alvion usó drones autónomos Y sistemas de inteligencia artificial punteros Para capturar al resto de DedSec Una advertencia para los insurgentes Las empresas informan de grandes beneficios Gracias a una mayor eficiencia en la producción y distribución Debida al uso de tecnologías desarrolladas y aprobadas para fines de seguridad Las apuestas ilegales El tráfico de drogas y la prostitución se han desplomado Gracias al procesamiento de los líderes de cuatro grandes sindicatos Pronto recuperarán la normalidad En la que Nigel Kass El gobierno ha prolongado de una manera indefinida el mandato de Albion Por lo que por fin podremos volver a la normalidad Los toques de queda y las restricciones de movilidad se han eliminado Gracias al despliegue Al contrario, las revueltas de Trafalgar Square son una minucia Algunos extranjeros pueden ofrecer una narrativa falsa en las redes sociales Pero Albion tiene controlada esta situación De defender a la población por la constante difusión de noticias falsas Muy chulo, eh chicos En los rincones más oscuros de internet persisten las teorías de la conspiración Que aseguran que el grupo terrorista de Tchek fue acusado injustamente de la autoría de los atentados Nuestros reporteros no han encontrado a ningún londinense dispuesto a defender esto ante la cámara Bueno, aquí estamos, aquí nos quedamos chicos Hasta aquí llegamos y más que nada Mi referencia hacia ello sería que yo sí me lo compraría Sí me lo compraría Sí me lo compraría Y además por el precio que tiene realmente está muy bien Los gráficos están muy bien Bueno, habéis contemplado, habéis visto más que nada los gráficos Yo obviamente manqueando un poquito Pero quitando esto de encima El juego está bastante bien logrado gráficamente A nivel, por ejemplo, de movilidad A nivel de conexión con el mando en sí mismo Hemos estado jugando en la plataforma, ¿vale? En este caso de PlayStation 5 La trama está muy bien, ¿vale? Y la dejamos aquí Y obviamente directamente Chicos, no os perdáis esto, de verdad O sea, jugadlo, de verdad Ya estáis tardando Descargadlo directamente desde Ubisoft Y si tenéis la PS5, descargadlo desde ahí Nos vemos pronto Y como siempre decimos Cortamos, chicos ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Corten! Un momento Se me olvidaba Chicos, es muy importante también decir Más que nada Y es que también hago streaming, ¿vale? Obviamente por ahora, ¿no? Obviamente hay que decir que había un break Pero dentro de poco Vuelvo a las andadas Como siempre digo Y nos veremos también en Elements Gaming Bueno, para haber atado aquí Si os ha gustado el vídeo Obviamente en la parte de abajo Tenéis mis redes sociales En la cual me podéis seguir Y saber qué es lo que hago Y voy dejando de hacer Y también al equipo Con el que estoy en este caso Que es Elements Gaming Como he dicho yo En el cual sí que haremos cositas Y me veis más la carita por ahí ¿Vale? Que está aquí Exactamente Ahí está pasando Muy bien Ahí, ahí, ahí Sí, sí, sí Me encanta como queda Elements Gaming Ahí está Y con todo eso Si os ha gustado Obviamente un fuerte like Y obviamente Suscribid si os gusta Más mi contenido ¿Vale? Que ahora mismo La verdad es que me deja un poco Bastante Pero vuelvo con más ganas de todos Y nos vemos, chicos Hasta la próxima Y nos vemos ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!